Inaugurada el día 22 de mayo de 1992, es una presa hermosa llena de peces, que se localiza en medio de montañas y que se apoya, en los cerros colindantes y una colosal cortina de 770 metros de longitud. También esta presa es perfecta para disfrutar diferentes diversiones acuáticas, entre las que destacan la navegación en kayak, plancha de remo y motor. En la práctica de la pesca, vale la pena ponderar la abundancia de mojarras, bagres y lovina negra que habitan allí. Por ello, la presa caboraca es el escenario frecuente de importantes torneos de pesca deportiva. Los alrededores del lugar son dignos de admirar, así como para practicar el triatlón, ciclismo, la excursión y el campismo, cobrando un auge muy importante en el flujo de turistas de todas partes. Los hermosos parajes a las orillas del río de la antigua ex-hacienda de La Sauceda, con intensas y limpias aguas azules. Se dice que por ahí era el lugar favorito para pasear y nadar del joven Doroteo Arango. Un día de campo con un paisaje espectacular en la orilla del río La Sauceda. En el paraje La Canastilla, hay una gran arboleda que cubre el lecho del río que cruza por la zona. Un lugar ideal para realizar días de campo, a unos cuantos minutos de la cabecera municipal. Sitio de misterio y leyenda, donde según dicen, en las noches de luna llena, se puede escuchar el mítico canto de El Chan de Caboraca.